hola a todos empezamos un nuevo vídeo estas imágenes son de la ciudad de raleigh en carolina del norte vinimos al recital de rafael y por supuesto los traje a todos con nosotros con ocasión y desdicho nada qué tal te vas sin mí, de que no te va muy bien, en realidad quieres volver a andar conmigo intentes sonreír, pero en tus ojos la verdad, que más tristeza ya te sienta, que más tristeza ya te sienta que yo también quiero que no vuelva a estar contigo, como estábamos ayer como te esperaba aquí, precisamente aquí, tan de repente me alegro de encontrarte tan bonita te juro que te veo maravillosa será que al fin levanto de ríos las luces podrás sepultarte tu desdicha qué tal te vas sin mí, de que no te va muy bien, en realidad quieres volver a andar conmigo no intentes sonreír, pero en tus ojos la verdad, que más tristeza ya te sienta, que al lado mío y me empiezan tus palabras, como así y me pensaba, que ya te quise como nadie se ha querido jamás y me pensaba, que siempre te dije que por nadie te podría olvidarte que siempre te quise jefe 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 Y pensáme que un día me quise, como nadie se ha querido jamás Y pensáme que siempre te dije, que por nadie te podría ordenar Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Y pensáme que siempre te podría ordenar Aunque no quieras, tiene una mañana que es mejor Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor Que tanto usamos De tanto cuadrazo Sin medir Quedarnos por completo Acá la pasó Se nos quedan las manos Un buen día Se nos rompió el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para obtener una cotización puedes ir a www.infinityinsuranceagency.com De ahí vas a oprimir el botón amarillo que dice Get a Quote Para llenar la forma de contacto Vas a poner qué tipo de seguro estás buscando Auto o casa Y después poner tu nombre completo, correo electrónico y número de teléfono También te pide cuál forma de contacto es tu preferido Y durante qué horario del día podés hablar Después que terminas de llenar la forma, vas a oprimir el botón amarillo que dice Submit Y uno de sus agentes te contactará lo más pronto posible Nunca ha sido tan fácil obtener una cotización en línea Infiniti Insurance sirviendo a la comunidad hispana en Carolina del Norte Llame ya para obtener una cotización gratis El vegetariano es bueno Ok, ok, no he probado Te digo algo, déjame tener el... Coconut shrimp tacos Coconut shrimp tacos Yes sir And that's served with yellow rice Yes please Yes sir Ultimate Pineapple 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 Siempre hay un motivo para celebrar Y hoy disfrutamos la vida Y no te olvides de dar like Suscribirte Y no te olvides de dar like De activar la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video Y estoy muy feliz de presentarles a todos ustedes esta gran noticia Ya está disponible mi primer libro de cocina Ya está disponible mi primer libro de cocina Hecho con mucho amor Les dejo toda esta información en descripción Muchas gracias por ser parte de este canal Les mando un abrazo Los quiero mucho Y nos vemos para la próxima Hasta luego Si te olvides de darle una canción